En el primer aniversario de la expropiación petrolera celebrado por un partido político de izquierda, Pemex llega acechada en todos los frentes, por las firmas calificadoras, por el crimen organizado, por serias dificultades financieras, como una pesada carga financiera y laboral, por bajos y ocasiones históricos en niveles operativos que le han llevado a una alta dependencia externa para cumplir el compromiso de abastecer la demanda interna de hidrocarburos. Además, una exorbitante deuda estimada en 2 billones 82.3 mil millones de pesos en términos nominales, una importante caída de las reservas petroleras probadas, aquellas de las cuales se obtiene crudo para satisfacer el mercado nacional y exportar y pérdida de valor de las mismas. Tan solo entre 2014 y 2018, este tipo de reservas disminuyó 34.1% que, sumado al efecto del precio, provocó una pérdida de valor de las mismas equivalente a 438.326 millones de dólares. Los gastos sin objeto partidistas siguen provocando que los partidos políticos se hagan acreedores a multas millonarias por parte de las autoridades electorales. De estas, más de 80% son debido a irregularidades de los comités estatales, los cuales siguen acostumbrados a ocupar el dinero público para eventos, banquetes, pago de combustible, renta de inmuebles, relojes, flores, viáticos para viajes y hoteles y hasta consolas de videojuegos, extractores de jugos y máquinas de coser. Para 2015, el INE impuso multas por 402 millones de pesos. En la revisión del gasto 2016, el monto subió a 536 millones y en 2017 bajó a 327 millones, principalmente porque se les retiraron las multas por no pago de impuestos y no aplicación de recursos para las mujeres, con la condición de que se podrán al corriente en los primeros seis meses de 2019. Al 15 de marzo, Petróleos Mexicanos presentó desabasto en 60% de sus terminales de almacenamiento y reparto, situación que afecta a 26 estados. De acuerdo con documentos de la empresa, en 45 de las 78 terminales de almacenamiento y reparto existentes, se argumenta que los principales motivos de la falta de combustible es la insuficiencia de pipas o los poliductos fuera de operación. En enero, cuando se vivía la primera crisis de desabasto, se reportaba la insuficiencia de pipas en solo seis terminales de almacenamiento. Sin embargo, el conflicto se reporta ya en 15. Entre las entidades afectadas por la falta de producto en todas las terminales de su territorio, están cuatro que encabezan la lista de tomas clandestinas, Hidalgo, Puebla, Estado de México y Jalisco.